hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal para quienes no me conocen mi nombre es melissa y para quienes ya me conocen bienvenidos nuevamente bueno este vídeo va a ser un desastre va a estar todo mezclado por ahí no entienden nada varias chicas hicieron vídeos y me mencionaron y les quiero agradecer mucho ahora me voy a fijar bien los nombres de sus canales o sus nombres perdonen como siempre vivo en el centro de la ciudad así que bueno la semana pasada no sé si vieron mi vídeo, el de Maru, si no lo vieron véanlos y esta semana creo que Maru ayer, ahora es jueves bueno no sé esta semana Maru subió un vídeo en el que les mostró las cositas que le regalé cuando nos vimos porque la semana pasada nos vimos, salimos, salimos por el barrio chino y hace un tiempito habíamos ido de nuevo y nos encanta el barrio chino y yo me olvidé de mostrarles que me había comprado más mascarillas seguro que en alguno de mis vídeos vieron que hablo de mascarillas y bueno me compré nuevas si quieren un vídeo especial en el que hables sobre las mascarillas y para qué sirven o porque me gustan tanto déjenmelo en los comentarios en el sorteo no estaba segura que por ejemplo que maquillaje compré porque no sé por ahí que les gusta o que no les gusta la verdad que no sé porque nunca les pregunté así que ahora si me pueden decir, dejarme en los comentarios que maquillaje les gusta o que no les gusta si en el próximo sorteo les gustaría que incluya más cosas de maquillaje porque en este sorteo no, no, no incluí mucho acabo de incluir unos así como estos earcuffs no sé cómo se le dice como si fuesen piercings de fantasía también lo incluí ay espero que se vea bien también les conseguí esto porque en casi todos mis vídeos ven que estoy con, ¿cómo se le decía? gargantillas, chokers y que me había traído de Estados Unidos cuando viajé y justo ahora están empezando a vender muchísimos re lindos y justo vi en Onda Shop y me encantaron así que yo me compré uno así y compré uno también para ustedes una toallita así, chiquitita, comprimida que se expande, o sea se vuelve toallita cuando las meten en agua y estas dos pulseritas también para, bueno en realidad sí incluí dos cosas de maquillaje les compré estas que creo que también les había mostrado que ya me compré pestañas postizas ahora estoy usando unas que no sé cómo se verán en cámara espero que se vean lindas porque estaba como probándolas a ver qué onda y les compré otra cosa que igual me falta uno más porque este lo conseguí el otro día conseguí este que es como un EOS pero industria argentina yo también me compré uno que me encanta estoy obsesionada y este es de frutos rojos y bueno esa era la que les quería contar sobre el sorteo sobre la semana pasada de esa salidita que hicimos con Maru las cositas que me estuve comprando en barrio china no sé, capaz que ustedes no sabían porque yo no lo anuncié como especialmente creo o capaz que sí, no me acuerdo bien pero yo tengo dos videos que seguro que se los dejo por acá en los cuales dicen agradecimientos y recomendaciones o recomendados del mes y bueno es algo que hago espontáneamente este sería el de septiembre y algo de agosto creo pero en este caso estuve recibiendo comentarios para que les mande saludos y siempre me lo recuerden y yo me olvido así que ahora aprovechando de que tengo tiempo les mando un saludo enorme a Coco Play, Rocío y Bruno después les dejo seguramente los nombres ahí Makeup Easy a Camila Vlogs también a Camila Bea a VQ Lovers a Kander Rodríguez a Maiten a Aranguis Leighton creo perdón si lo leo mal creo que se pronuncia así y a su amiga también muchísimas gracias a Maiten y a su amiga el video que hicieron chicas son unas divinas ojalá que algún día nos conozcamos yo vivo en Buenos Aires en Argentina y si ustedes viven acá en Buenos Aires capital o si andan por la zona seguramente nos vamos a cruzar y en serio muchas gracias y Kander Rodríguez también vi un video que hizo y dijo cosas divinas hermosas sobre mi en serio muchas gracias yo sé que vos no me conoces personalmente ni nada solamente me ves así por los videos y dijiste esas cosas por las cosas que ves en mis videos y en serio te agradezco muchísimo y bueno VQ Lovers también hizo un video en el que nos mandó saludos a varias chicas y le quiero agradecer muchas gracias antes de terminar el video quería preguntarles a ver qué opinan qué tienen ganas qué haga qué quieren que haga y comentarios para que haga video de colección de maquillaje video de colección de labiales también me pidieron el tag del novio después de que hicimos el video del tag de las 20 canciones con mi novio me dijeron ay cómo se llama empezaron a preguntar mire qué cosa sobre nosotros y bueno ese video no depende solo de mi tengo que consultarlo con él así que también si tienen ganas que lo haga avísenme déjenmelo dicho y la última que estuve leyendo que varias chicas me lo dejaron también es el tag de 50 cosas sobre mí o se van a reaburrir si hago ese tag pero bueno también si quieren que haga alguno de esos videos o algún otro video déjenmelo en los comentarios y espero que les haya gustado este video que fue así un poco hablar y relajarnos si van a estar hermosos el día saquen fotos etiquétenme así como hacemos con las chicas con Morolove con Maruyes siempre nos etiquetamos en sorteos nos etiquetamos también con Melu y otras chicas si es de maquillaje etiquétenme de primera porque todo lo que sea maquillaje me encanta y bueno los espero en mi próximo video muchas gracias como siempre les deseo un muy buen fin de semana y un muy buen inicio de semana y no se olviden de decirme que tienen ganas de bail y todo eso nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video y